Con éxito se llevó a cabo la segunda versión de un centenar de sabores, con un balance de 30 cocineros y cocineras tradicionales. 3.000 platos vendidos por una cifra superior a 80 millones de pesos, finalizó este domingo 25 de junio esta segunda versión. Con un balance positivo donde vendimos más de 2.900 productos que ascienden alrededor de 60 millones. Con esto contribuimos a la reactivación económica de nuestro sector, promovemos a Barranca Bermeja como distrito gastronómico y apoyamos a nuestros empresarios y emprendedores. La Alcaldía Distrital, la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio comprometido con el sector gastronómico. En esta oportunidad este importante evento gastronómico contó con la presencia del reconocido chef de talla internacional Nicolás de Subiría, quien acompañó empresarios gastronómicos locales y regionales. Bermeja está espectacular, tienen un tema gastronómico muy importante, al estar ahí cerca al río tienen una gastronomía muy propia, muy local de esta zona, así que nada, le doy cabida para crecimiento espectacular. Primera vez aquí en Barranca, de verdad muy sorprendido, tienen unos lugares muy bonitos en la ciudad, otros que están ahí pulpitos para rescatar, que están preciosos, y nada, muy sorprendido sobre todo con la gastronomía, se está comiendo muy rico acá, y estoy viendo una movida restaurantera bastante poderosa. La gran acogida que tuvo este festival demuestra una vez más que la gastronomía barranqueña es muy apetecida nacional e internacionalmente. Estoy feliz, orgullosa, en este festival un centenar de sabores, conociendo lo mejor de la gastronomía que se vendrá a realizar en los festivales que se desarrollan acá desde Barranca Bermeja. El evento estuvo estupendo, vinieron muchas familias, queremos agradecer a la Secretaría de Cultura, a la Alcaldía Municipal, porque la verdad nos fue muy bien en el evento, nosotros somos empresarios, pues tratamos de sí, de hacer lo mejor que somos, somos Madre Cabeza de Hogar y nos fue muy bien en el evento. Una gran experiencia llena de los mejores sabores de esta tierra ribereña que degustó el paladar de más de uno. ¡Gracias! ¡Gracias!